Voy a cantar un corrido a un amigo de verdad Él viene de gente humilde que no se sabe racar Y en las buenas y en las malas nunca se hace para atrás Yoganita es su cuna, su defecto de corazón El mero sola de Vega, de allá viene este plebón Y le pese a que le pese, Oaxaqueño es el viejo Por las bahías de San Diego, seguido lo ven pasar En una Chevy que ruge, se escucha el moto roncar Trabajando día y de noche para dólares ganar Él sabe andar en la lumbre y sin poderse quemar También debajo del agua, él se la sabe llevar Hombre de pocas palabras, no les puedo hablar de más Y ahí le va un saludo para toda mi gente del rancho de Yoganita Y puro pa' delante Copa Coronado Este copa es muy alegre cuando se pone a pistear Rodeado de sus amigos y nunca falta el morral Compá suelta el morralito que vamos a festejar A veces jala la banda y el norteño por igual Compá trae otra de remi o bucanaz me da igual Y al último mezcalito pa' mi tierra recordar Voy a mandar un saludo para mis queridos padres Mientras Dios les preste vida, nada les ha de faltar Estoy al cien con ustedes, siempre los voy a ayudar Él sabe andar en la lumbre y sin poderse quemar También debajo del agua, él se la sabe llevar Hombre de pocas palabras, no les puedo hablar de más Hombre de pocas palabras, no les puedo hablar de más